¿Qué onda de xalos? ¿Cómo están? ¿Qué onda de xalos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super mega genial el día de hoy En verdad me siento muy feliz, les debo una gran disculpa, una gran explicación porque me desaparecí casi un año creo que se iba a cumplir ya el año en este mes pero la verdad es que pasaron muchísimas cosas, la cual una de ellas una, y creo que fue la que más me dio en la torre fue que el CPU de la nada se descompuso pero bueno, antes de explicarles todo esto vamos a ver qué onda, qué va a pasar con esto del canal ¿Pasar? ¿Qué vas a seguir subiendo videos? Claro que sí, voy a seguir subiendo videos porque es algo que me gusta, yo no vivo de esto, pero me gusta hacerlo, el día que ya no me guste, dejaré de hacerlo obviamente, y pues bueno, vamos a aquel cuarto porque les tengo una sorpresa Así es xalos, es una nueva es un nuevo mini estudio en el canal que vamos a tener más adelante en los videos, pero no se escucha, creo que sí se escucha muchísimo el eco aquí Sí, bastante y pues bueno, solamente les quería mostrar esto lo puse en el limpiar la cámara creo que fue innecesario, nada más se los hubiera enseñado así pero bueno, creo que era algo que tenía que hacer algo que les quería mostrar que hay lucecitas alrededor, no sé si se vea o apagar la luz tantito bueno, yo soy, yo soy de este color, ¿no? color oscuro, pero creo que sí se llega a ver así como que tin, 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 tin lucecitas aquí y por allá y pues bueno, solamente les quería enseñar esto para que supieran que ya iba a haber algo nuevo y varias cosas pero la parte más importante que les he querido enseñar y que la he dejado hasta aquí porque quiero que sea un video muy cortito pero es que a mí me salen las palabras súper rápido a mí me salen las palabras así rapidísimo, una velocidad increíble más rapidísimo que Flash y Sony juntos y como ya les había comentado a esta cosa que ahorita les voy a enseñar es a la que les vamos a dar gracias por dejar de subir videos que es esta esta cosa de aquí perdonen por el Flash, por la iluminación que no tengo iluminación esta cosa dejó de funcionar o sea, un día así literal, literal dijo así como de ¿sabes qué, bro? ya no quiero funcionar ya estoy harto que me ocupes solamente para editar videos no haces tarea, viejo yo necesito que me ocupes para hacer tarea no para que estés editando videos, porfa ya estoy harto ¿y sabes qué? mejor sabes qué voy a hacer ya no voy a aprender eso dijo, eso dijo esta cosa de aquí entonces, pues sí, sí me dio bastante en la madre ustedes dicen ah, ya sabía, pero no se ve tan mal que aquí, que ah, no, que se ve completa sí, amigo, pero no la has visto de este lado es una computadora que en verdad servía bastante o sea, era muy buena sí se llegaba a tardar y todo pero no se llegaba a trabar el último video que subí reaccionando al trailer de Harry Potter que no le fue tan bien como pensé que le iba a ir creo que no, 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 no es lo mío pero bueno, me costó bastante bastante tiempo bastante trabajo sin mentirles fue como una semana editando ese video ¿por qué? porque lo edité en mi laptop y la verdad la laptop va de la shit entonces dije bueno, o sea no, no me voy a arriesgar a seguir subiendo videos ahí que me esté estresando yo que quiera aventar todo y no y pues bueno gracias a los esfuerzos que tuvimos que tuvimos que juntar este varios castillos por ahí llegó esta hermosura así que denle una bienvenida aplausos aplausos denle una bienvenida a esta hermosura ¿cómo estás pequeña? yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé te sientes bien aquí ¿verdad? sí, yo lo sé y chequen 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 esto de aquí o sea vean calen calen esto wow no te pases de lanza o sea tiene luces y es que la verdad ya lo estábamos pensando con mi familia de oye, ¿sabes qué? este pues esta ya está muy obsoleta vamos a cambiarla pero pues la verdad salen más gastos y todo eso hasta que un amigo me dijo oye, ¿sabes qué? en esta página venden buenas computadoras a buenos precios y estuvo genial y algo también que está bien genial vean vean, chequen esto no, no, no voy a ser gamer no, 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 no no piensen eso que al rato voy a subir ahí minecraft y este y fortnite no, queridísimo showshero no calen, calen esto de aquí creo que sí se ve a pesar de que la cámara no tiene mucha luz vean, vean esto o sea, tiene luces tiene luces y el mouse wow en verdad que es una locura y o sea y viene con varias cosas o sea viene como con un tapetito para poner el mouse viene con unos audífonos o sea, viene muy bien fue una buena inversión y pues bueno simplemente les quería enseñar eso y miren ahorita ahorita mismo les voy a enseñar cuándo fue la última vez que subí video que hice videos hace pum 11 meses y 403 visitas o sea le fue súper súper mal a ese video y pues bueno yo no solamente les quería enseñar eso porque dije no, o sea deben deben de tener una explicación bien una explicación lógica ¿no? que ah no que nada más regreso así porque sí no no me gusta ser de ese tipo de personas y sí, creo que que ya lo habrán notado este creo que no lo han notado ¿verdad? ¿les digo? ¿les digo? ¿les digo o no les digo? ¿les digo? ok me hice unos tatuajes en todo esto que me ausenté tengo ya con estos dos tengo tatuado acá acá tengo 25 tatuajes en total o sea pasaron una de cosas que no se imaginan la verdad no, no es cierto no, no, no me he hecho 25 tatuajes llevo creo que son 5 y están muy pequeñitos estos son de los más grandes que tengo este y este son de los más grandes que tengo y pues bueno yusheros voy a subir otro video explicándole todo lo que ha cambiado en mí todo este año que me había ausentado que son muchísimas cosas que no les puedo poner aquí porque siento que ya está durando muchísimo este video pero pues se merecía una explicación y sin más que decirles yusheros pues bueno esto fue lo que les tenía que decir porque me ausenté varias cosas se pasaron que yo creo que voy a hacer en otro video porque sí lo merecen y muchísimas gracias si tú eres un suscriptor de hace años de hace varios ya tiempo o si me esperaste muchísimas gracias porque muchos dijeron no que hace ya no va a subir videos me llegaban a mi instagram al viejo al nuevo que tengo y que ya no les voy a decir que instagram es y mejor se los voy a dejar en la parte de aquí abajo para que vayan a seguirme síganme en instagram mándenme mensajes yo respondo porque luego que me quedo así sin mensajes sin nada y pues bueno yusheros muchísimas gracias por haber visto este video espero que le den amor que le den mucho amor al canal se vienen nuevos videos varias cosas muchas cosas bonitas muchas cosas interesantes tengo muchos planes así que he estado aguantando todo este año que sí que tengo una bola aquí al lado así que este que es eso o sea que tienes ah son mis ideas para los videos sí ajá entonces yusheros denle mucho amor a este video denle like vayan a seguirme a instagram y pues bueno nos vemos en el próximo video recuerden que este es nuestro show cómanse un elote y hasta luego chao malicia chau 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 ¡Gracias!